Una nación que no investiga su pasado, ni es crítica con él, es una nación vergonzante, nos dice Ai Weiwei, el artista que ha marcado como pocos el futuro del arte. De niño fue víctima de la revolución cultural de Mao Tse Tung cuando su padre, un reconocido poeta, fue considerado enemigo de Estado y condenado con su familia a vivir cerca del desierto de Gobi. Como tener libros era un acto subversivo, su padre fue condenado a no escribir y a no leer. Para sensibilizarlo con la revolución, le impusieron el trabajo de limpiar sanitarios públicos durante años. Después, el régimen comunista secuestró al propio Ai Weiwei por cuatro meses y lo encerraron con soldados que lo acompañaban a todas partes, al baño, al catre donde dormía, a la mesa, a donde fuera. La instrucción era no separarse de él. Seguramente por ese pasado tortuoso Ai Weiwei busca recuperar el sentido del humano en cada uno de sus trabajos, con los migrantes palestinos en Cisjordania y aquí en México con los 43 normalistas de Ayotzinapa exterminados con barbarie. Su exposición, Restablecer memorias, se exhibe en el Museo Universitario Arte Contemporáneo, nos hace mirar cinco siglos atrás con los restos de un templo de la dinastía Ming recuperados de los escombros de la revolución cultural maoísta y el pasado inmediato con los rostros de los 43 normalistas de Ayotzinapa.